Música 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 Es poco lo que tengo El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna 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 El oro de mis tiernas y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna Y por supuesto la luna El oro de mis tiernas y por supuesto la luna 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 ¡Generación de libertad, generación de libertad! 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 ¡Generación de libertad! ¡Generación de libertad! ¡Gracias! 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 ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡Sigue, sigue! ¡No te cortes! ¡Guér incorporated! ¡Qué es lo mejor! ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡Qué всего! ¡Gracias! ¡No te cortes! ¡No te cortes! ¡No te... ¡Gracias! 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 mis palabras son la ley no tengo otro ánimo ni nadie él me comprenda pero sigo siendo el rey una piedra del camino me enseñó que mi destino era rodar y rodar, rodar y rodar, rodar y rodar después me dijo un añero que no hay que llegar primero pero hay que saber llegar con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero y mis palabras son la ley no tengo otro ánimo ni nadie que me comprenda pero sigo siendo el rey y saludo para toda la raza bonita de las España ¡Gracias! 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 ¡Gracias!